Muy buenas lectores de FacilWare Vengo a hablaros de la última versión de Sumatra PDF Mi lector favorito de PDFs Un lector de código abierto bastante avanzado Empezó, como es lógico, abriendo al principio nada más que PDFs Fue evolucionando, abriendo archivos de cómic CBZ, CBR y no sé si hay alguno más Os voy a enseñar la prueba Aquí tengo un cómic, Terminator Esto es Sumatra PDF para que veáis que tal se abre Bueno, esto no es relativo a la última versión Esto ya lo incluía antes El lector de archivos especializados para cómics Lo que pasa es que he querido recordarlo Y la última versión, la 2.0.1, creo que era Vamos a ver 2.0.1, acaba de incluir soporte para archivos .movi De los ebooks El archivo .movi es un archivo muy extendido Como sabréis Se ve igual que el ACW de Amazon Simplemente que el ACW es un fork Por así decir, que la única diferencia que tiene es que creo que no es abierto Bueno, vamos a ver qué tal se ve un MOVI Con Sumatra PDF No digamos que se ve de la leche Es la primera versión Seguramente lo vaya a ir mejorando Pero cumple su función Diario de un zombie Pasamos páginas así Índice Esto es un libro español No hay configuración O no he podido encontrar la del color del fondo Estaría bien Tamaño de la letra Las opciones que hay no son Son más relativas a PDF Pero bueno Lo dicho, cumple su función Un lector de PDF es ahora más completo que nunca Capaz de abrir archivos .movi Muy recomendable para Windows Para Windows a mí es el mejor Pues nada Un saludo Lectores de Facilware